¿Qué es el informe epidemiológico de COVID en México? Es muy importante porque nos muestra cómo podemos estar muy bien organizados. Cuando trabajamos unidos lo logramos y lo logramos muy bien. Y esto nos ha llevado a tener éxito y seguiremos teniéndolo si vamos por esta vía. En particular quiero también agradecer porque ya están todos los informes de los estados en la plataforma que nos muestra tanto el número de casos que se presentan cada día. Se está haciendo un excelente trabajo en los laboratorios estatales de salud pública donde se confirman los casos sospechosos. Y también se está notificando de manera diaria la ocupación hospitalaria. Durante la fase 3 va a ser muy importante este aspecto. Tenemos que saber dónde está existiendo riesgo de que se saturen los hospitales. Y eso nos va a permitir ejercer mecanismos de solidaridad en todo el Sistema Nacional de Salud. Ahora que tenemos la colaboración también de hospitales privados vamos a poder hacer equilibrios donde quiera que se esté saturando un hospital pueda descargar la demanda en otros hospitales. Gracias a las autoridades estatales de salud por este compromiso con su población pero también con la población de todo el país. Gracias.